Confirmas cada señal Ya no dudo estoy seguro Que eres tu mi otra parte No es casual ni mucho menos Que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué me puedes de punta a 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 pun Descubres en mis adentros capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No existen dudas, está a la vista, tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué desnudas todo mi ser? Y es que contigo todo es inmenso Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé? Estar contigo es un privilegio Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes de punta a punta? Gracias por ver el video